Este domingo hay elecciones, pero en Reinside en el aire vamos a tener varios ganadores. ¿Por qué? Se lo explicamos el domingo después de las 10 de la noche. Se viene Luna Park, tenemos una sorpresa muy grande para todos ustedes, así que los estamos esperando. Este domingo a las 10 de la noche, en Reinside, por Ecomedios, sorpresa incluida.